Cinco choferes procesados con prisión probablemente serán enviados a una cárcel en el interior del país. Se está manejando la opción de San José. Para profundizar en este tema, estamos aquí en piso y recibimos al abogado y docente en Derecho Penal, Andrés Ojeda. Andrés, bienvenido aquí a BTV Noticias. ¿Cómo estás? Marina, ¿cómo estás? Muy bien. Andrés, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué el procesamiento? Rosario nos daba algunos detalles, pero ¿qué podemos decir desde el punto de vista judicial? Sí, efectivamente, estamos conociendo ahora más detalles de lo que conocimos en la mañana en materia de procesamiento, porque si bien se supo temprano que la fiscal iba a pedir procesamientos, no había aclarado por qué delitos. Lo que sí era presumible era que se trataría de la ley 17815, que refiere a las cuestiones sexuales vinculadas a menores, ¿verdad? Si bien el Código Penal trata de unas cuestiones vinculadas al tema, esta ley posterior al Código lo que hace es agregar algunas figuras delictivas. Ahí encontramos básicamente dos figuras que son las que tienen más preponderancia en este caso. La que tiene que ver con los materiales audiovisuales, fotos, videos, imágenes, grabaciones vinculadas a menores que están realizando actos sexuales o con poca ropa o de ese estilo, o la retribución o promesa de retribución a menores por realizar actos sexuales de cualquier tipo, y no necesariamente de conjunción carnal, sino de cualquier acto sexual, inclusive menor a ese. Por eso es que esas dos figuras son las que tienen que ver, y por eso se explicaba justamente recién que no se pudo comprobar algunos extremos que podrían haber hecho calzar, digamos, la conducta en alguna otra figura delictiva de las que hemos conversado. ¿Estamos hablando de casos de prostitución concretamente? Bueno, a mí me parece que no, porque en ningún momento queda probado, según decían ahí, que hubiera habido algún tipo de retribución o remuneración. Y también entra una discusión que en materia de jurisprudencia es bastante fuerte, que es hasta dónde un regalo que se hace implica un pago por las relaciones sexuales. Ahí es carga, digamos, del Poder Judicial probar que se remuneró por una relación sexual y que no es un regalo que le hace a alguien que está en pareja a una persona que es menor de edad. Justamente por eso es que se es tan cuidadoso al momento de aclarar qué se probó y qué no se probó al momento de valorar hechos. ¿Cómo entra en juego acá el concepto de consentimiento por parte de las menores? Sí, parece bastante interesante aprovechar esta oportunidad para aclarar algunos temas de fondo. Por ejemplo, yo no sé, y eso conversando un poco en la mañana de hoy con gente sobre este tema, no todo el mundo está en conocimiento de que a partir de los 12 años de edad en Uruguay todas las personas son libres de consentir una relación sexual. Digamos, hay violación siempre que no haya consentimiento de alguna de las partes, y hay violación automática cuando una de las personas tiene menos de 12 años. Ahora bien, entre 12 y 15 se presume que no hay consentimiento, pero esa presunción se prueba cuando una de las partes diga directamente que hubo consentimiento y el tema queda, digamos, queda zanjado. Pero, para el caso de que la relación sexual haya sido libre y consentida, pero se haya sacado una foto, se haya grabado un video, o se haya hecho un regalo, nos metemos en todas estas figuras que vienen a colación en este tema de Cusa y en este procesamiento. Entonces, por un lado, permitimos que cualquier menor de edad, mayor de 12 o 15, en este caso, hasta los 18 años pueda consentir cualquier tipo de relación sexual, pero si hay una cámara de fotos de por medio o hay un regalo, se convierte automáticamente en delito. No digo que esto esté mal penarlo o esté mal castigarlo, lo que digo es que la legislación debería ser más coherente al momento de evaluar la relación entre el consentimiento y las actividades delictivas, porque, por lo general, nos imaginamos casos como este, en lo que hay un hombre que tiene más de 50 o 60 años con una menor que tiene 16. Pero acá esto podría aplicarse a alguien que tiene 18 o 19 años, porque el caso es el mismo. Convengamos que es igual de mayor de edad quien tiene 18 que quien tiene 60. Entonces, mañana todo esto mismo pasa con un regalo que le da a alguien de 18 o 19 a su novia de 16 y, objetivamente, estamos en una situación parecida. Por eso es importante destacar que a nivel consentimiento, el código deja muy claro que las personas son libres de consentir cualquier tipo de relación sexual a partir de los 12 y claramente a partir de los 15. Muy sensible el tema. Andrés Ojeda, abogado penalista, muchas gracias. Gracias a vos.